¿Qué tal amigos? Antes de empezar quiero darle las gracias por apoyar el canal, no olviden suscribirse y darle like al video, ahora sí, empecemos. Esta temporada hemos visto a Rodrigo ejercer de falso 9, una posición en la que ha demostrado rendir muy bien, y al ser mejor sustituto de Karim Benzema cuando el francés no está. Poco a poco se está alejando de la banda derecha donde hasta ahora siempre jugaba y donde se ha encontrado un gran Federico Valverde, por eso Rodrigo ha iniciado una transformación en su juego espectacular. Alejado del costado derecho, Carlo Ancelotti ha visto en el brasileño a un jugador con unas características de toque, asociación, movimientos muy similares a la de Karim Benzema, algo que siempre echa de mucho de menos el equipo blanco cuando está ausente el francés. Es por ello que Carlo Ancelotti le ha pedido a Rodrigo que se empapen del juego de Karim Benzema, de cómo se mueve, cómo toca, que lo demás llegará solo porque tiene calidad, así lo ve el técnico merengue que quiere construir al nuevo Karim Benzema. Es que Carlo Ancelotti y Karim Benzema confían mucho en él, creen que puede ser el líder del conjunto blanco en un futuro muy cercano, pero no solo eso, lo ven como un jugador dominador del fútbol mundial, inclusive Karim Benzema le ha dicho que adopte varias características de su juego en el juego de él, que lo ve como un futuro balón de oro. Sin más nada que decir, me despido. ¡Gracias!